Hola y bienvenidos a otro video de mi canal, donde exploramos los misterios de la historia, la ciencia y lo oculto. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante y polémico, los evangelios gnósticos. ¿Qué son estos textos antiguos que desafían la versión oficial del cristianismo? ¿Qué secretos revelan sobre la vida y las enseñanzas de Jesús? ¿Por qué fueron condenados y ocultados por la iglesia durante siglos? Si quieres saber las respuestas a estas preguntas y muchas más, te invito a que sigas viendo este video hasta el final. Te aseguro que no te arrepentirás. Los evangelios gnósticos son escrituras hechas por los primeros gnósticos cristianos, una corriente heterodoxa que surgió en los primeros siglos del cristianismo y que se basaba en el conocimiento directo e intuitivo de lo divino, más allá de las doctrinas y los dogmas establecidos por la iglesia. Los gnósticos creían que el ser humano tenía una chispa divina en su interior, pero que estaba atrapado en un mundo material creado por un dios malvado e ignorante, llamado Demiurgo. Para liberarse de esta prisión, el ser humano debía despertar su conciencia y recordar su origen celestial mediante una revelación o iluminación. Esta revelación era transmitida por un mensajero divino que para los gnósticos cristianos era Jesús. Los evangelios gnósticos narran las palabras y los hechos de Jesús desde una perspectiva diferente a la de los evangelios canónicos aceptados por la iglesia. En ellos se encuentran enseñanzas esotéricas, parábolas simbólicas, diálogos secretos con sus discípulos y revelaciones sobre el origen y el destino del ser humano. Algunos de estos textos son 114. El Evangelio de Tomás es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús sin ningún relato sobre su vida o su muerte. Algunos de estos dichos son similares a los que aparecen en los evangelios canónicos, pero otros completamente son originales y sorprendentes. Por ejemplo, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. El Evangelio de Judas Es un texto que presenta una visión positiva del discípulo traidor al afirmar que él actuó según el plan divino y por petición expresa de Jesús. Según este evangelio, Judas fue el único discípulo capaz de entender la verdadera naturaleza de Jesús como un ser espiritual que debía liberarse del cuerpo material. Por eso lo entregó a las autoridades romanas para facilitar su sacrificio redentor. El Evangelio de Pedro Es un texto que narra la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús desde el punto de vista del apóstol Pedro. Contiene algunos detalles diferentes a los evangelios canónicos, como por ejemplo, que Jesús no sufrió en la cruz, sino que permaneció callado, como si no sintiera dolor alguno, o que al salir del sepulcro fue acompañado por dos ángeles gigantes cuyas cabezas llegaban hasta el cielo, o que al resucitar emitió una voz tan potente. que hizo temblar toda la tierra. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos evangelios gnósticos que existen y que fueron escritos por diferentes autores y comunidades gnósticas entre los siglos II y IV de nuestra era. La mayoría de estos textos se perdieron o fueron destruidos por la iglesia, que los consideraba heréticos y peligrosos para la fe cristiana. Sin embargo, en 1945 se produjo un hallazgo extraordinario en la aldea egipcia de Nah Amadi. Se encontraron trece libros de papiro que contenían cincuenta y dos tratados gnósticos en lengua copta. Estos libros habían sido escondidos en una vasija de barro por algún monje o ermitaño que quiso preservarlos del fuego inquisitorial. Gracias a este descubrimiento, hoy podemos acceder a una parte importante de la literatura gnóstica y conocer mejor su visión del mundo y del cristianismo oculto. ¿Qué opinas tú de los evangelios gnósticos? ¿Te parecen interesantes o blasfemos? ¿Crees que nos acercan más a la verdad sobre Jesús o nos alejan de ella? Déjame tu comentario al respecto y comparte este video con tus amigos si te ha gustado. Los evangelios gnósticos son testimonios de una forma alternativa y marginal de entender el cristianismo que se enfrentó al poder y a la ortodoxia de la iglesia. Aunque no podemos tomarlos como fuentes históricas fiables sobre Jesús, sí podemos apreciar su valor literario, filosófico y espiritual. Los evangelios gnósticos nos muestran una faceta más misteriosa y profunda del mensaje cristiano, que invita a buscar el conocimiento interior y a cuestionar las apariencias externas. También nos revelan la diversidad y la riqueza del pensamiento religioso antiguo, que no se limitaba a una sola interpretación, sino que se exploraba diferentes caminos para acercarse a lo divino. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si quieres seguir descubriendo más secretos sobre la historia, la ciencia y lo oculto, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún video. Hasta pronto.